En un mundo cada vez más complejo, la formación en bioética se ha vuelto un requisito indispensable para un desempeño profesional de calidad. El Máster en Bioética de la Universidad Rey Juan Carlos es el único máster público de la Comunidad de Madrid que me permite formarme para lograr la excelencia en mi trabajo. Me ha dado las herramientas para abordar los dilemas éticos de mi día a día. También me permite acceder a la escuela de doctorado y dar continuidad a mi investigación. Abordamos los temas tradicionales de la bioética e introducimos nuevos enfoques, como el de los estudios medioambientales. Empleamos metodologías docentes que nos llevan hacia una auténtica formación de la persona. Aprendizaje invertido, discusión de casos dilemáticos y la incorporación del aprendizaje servicio en los trabajos de fin de máster nos colocan a la vanguardia de la formación en bioética. A través del programa Street Bioetics aprendo a la vez que presto un servicio solidario a mi comunidad, lo que me ha permitido aprender mejor y crecer como persona. Médicos, enfermeros, juristas, educadores, gestores sanitarios, biotecnólogos... En el Máster en Bioética de la URJC llevamos 12 años formando a los profesionales del mañana. Nuestros alumnos adquieren las competencias necesarias para abordar autónomamente los retos bioéticos contemporáneos, bien formando parte de comités de ética en sus centros de trabajo o bien en el contexto del desempeño profesional cotidiano. En el Máster en Bioética de la Universidad Rey Juan Carlos estamos persuadidos de que solo desde la formación de los profesionales lograremos conjugar el progreso de la ciencia biomédica con la centralidad de la persona y la humanización de sus cuidados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!